ah en caballotitas buenos días amigos este es el material de mi amorcito que lo voy a batear a ver qué es lo que sale hoy hoy ya solo lleva todo pegado los guantes esto se hace con una pala hacerme caso con una pala amigos que no una pala no con las manos y me gustan las manos lo que pasa es que está que pincha el agua a mí me gusta tocar las piedras la arena me encanta la vida que se me va el tiempo no queda poca batería vale 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 no metas más no metas más acostúmbate a batear un poco aquí lo que quiero decir amigos que para batear vale no hace falta tirarse vamos ni bien ni quince minutos ni veinte ni nada hoy vamos en curso de bateo simplemente amigos como una rueda de volante girando vale enfócalo bien como la voz tenéis que oír el mal que está por la clase un daño terrible espera espera que ahora aplastando todo el momento lo que haya de oro y ahora quitamos las pepitas las vas a convertir en grandes en partículas ahora lo hacemos al revés mirar amigos siempre dentro del agua siempre lo hago así vale que se pueda pero es una burrada ni lo hago dentro del agua ahí hacia ahí esto no se puede hacer para limpiar nada más mirad se puede limpiar pero lo normal es así que se mueva todo con alegría vale así que se mueva el fondo y ahora pues ir sacando lo más gordo vale evidentemente mirando siempre las piedritas las cuatro raicillas por lo menos es de la manera si no si no lo habéis cribado tenéis que sacar las piedras gordas nosotros por ejemplo no lo cribamos porque yo hago bien en teoría porque ya me he probado muchas veces y al hacerlo bien pues no hace falta entonces ahora es cuando ya meto la mano y lo muevo todo vale amigos vosotros tranquilos porque el oro ya está en el fondo si hay oro ya está en el fondo vale no hay vuelta de hoja y siempre así vale vale perfecto ahora vuelvo otra vez y volcamos bastante la batea para que salga la parte de encima llevar cuidado porque la parte de atrás si os dejáis material en la parte de atrás se os puede ir el oro vale siempre el oro tiene que estar ahí en la primera en la primera abertura vale y para eso hay que hacerlo inclinado ahora lo veis como inclino la batea y no pasa nada de nada de nada mira este es el miedo que tienes que tener mira mira enfoca enfoca si yo ahora mismo hecho el agua hacia aquí lo vuelco yo lo hago así que lo vuelco que pasa que el agua mismamente el del golpe que le doy las tiro entonces que hay que hacer si ya las veis no la recoja y por favor jugar con ellas como yo recoger nada yo otra vez las meto para adentro juego con ellas vale pues ya tenemos y amigos mirar ahora lo que he hecho enfócalos ya no están vale ahora hay que llevar cuidado de moverlo bien ahora va esto vale mirar como inclino la batea no pasa nada he movido un trato casi casi plana no clara pero casi he movido todo amigos y ahora lo más peligroso es esto yo lo reajusto bien y que no quede material aquí porque si no a la hora de hacer así vale o dar golpes fuertes iría todo de arriba veis que se va lo de encima entonces eso tienes que tenerlo muy 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 presente como veis muevelo mar y que se quede que se va del rincón de abajo está todo ya movido ahí ves eso es un peligro esto porque si hubiera oro por aquí y hacéis así de fuerte vale se va por aquí porque ya no está en la abertura en la primera abertura vale yo creo que está bastante claro pero bueno a ver ahora vamos a seguir que mi amorcito ya tiene cada vez que está títate cada vez que bajáis así porque ha visto que hay dos mirar así es directamente es muy suave para poderlo ver también se va yendo otra vez para atrás pero bueno yo en este caso lo estoy haciendo despacito para que lo veáis pero yo no lo hago despacito así vale yo lo hago más no tardo tanto pero contento exacto otra vez para atrás mirar amigos siempre está ahí no hay nada aquí esto está vacío y esto muy despacito inclinado pero muy despacito porque si no se os va otra vez para atrás ahí mi amorcito está diciendo esta y mira todo el material que había amigos y lo estoy haciendo lento porque se tiene que hacer lento pero más lento de lo que yo lo hago vale mira por acá hay otra y hay otra por ahí una pequeñita mirar todo lo que estoy aprovechando eh voy a esconderlas otra vez donde ahí una va a salir para afuera vale todo ahí y ahora lo volcáis todo como no veis nada de oro otra vez mirar os arriesgáis y esto sube la de narina por un tubo podéis matar a la persona que tenéis al lado pero bueno alguien muerto otro al puesto y hombre y imaginaros todo lo que ha aprovechado no recojamos por todo porque la parte porque la parte para que la revela de mar y mar y dante no tanto la vuelta de la otra y ahora te pone aquí vamos a ver lo que hay nada lo que hay vale otra cosa importante sacar un poquito de agua ni mucha ni poca ¿Entiendes? ¿Tanto me estás mareando? No, porque no veo Ponéis inclinada la batea Y el agua de arriba a abajo De arriba a abajo De arriba a abajo Así ¡Uuuh! ¡Ostras, tío! ¡Madre de Dios! ¡Qué buena! ¿Habéis visto, amigos? De arriba a abajo Y controláis Porque si lo hacéis dándole a la vuelta Si os puede ir, ¿vale? Ahí las tenemos ¡Ole, ole, ole, ole! Ponla así, no lo muevas ¿Quieres saber? A ver si suena Está de callar un poco Oye Pero bueno ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Cinco hay Cinco Dos grandes y una pequeña Pues muy bien, muy contento ¡Ole, ole, ole! Amigos Y lo he hecho en plan Para que vayáis poco a poco Entrenando Porque es muy importante Porque podéis tener Olo en la batea Y tirarlo perfectamente ¿Qué es lo que tú haces normalmente? Pues yo no lo hago Yo no tiro nada Este viaje ha tenido suerte Pero No he tirado nada Hay otros que a lo mejor No te han tratado Amigos, amigas En serio Batear es Vamos Lo más de lo más Porque si la persona Que busca el oro Luego resulta que lo tiramos Pues hace una faena Y un trabajo enorme Que el que sabe De lo que estoy hablando Dice Es mucha faena Para tirarlo Entonces tenéis Que la persona Que se dedica al bateo Pues tiene que perfeccionarse Lo máximo Y estar segura ¿Vale? De no tirarlo Venga Vamos a por otra batea Amigos Vuelvo a empezar ¿Vale? Pues deciros De ese cubo ¿Cuánto tendrá? Mi amor ¿Hemos cogido otro? ¿Kesitos? Sí, dos ¿Kesitos? Sí, dos Sí, dos ¿Kesitos? Pues solo ha salido esa batea No ha salido Lo demás todo Nada ¿Kesitos? Nada de nada Bueno, volvemos a otro ¿Por qué? Porque lo que había abajo del todo Era de más arriba Y lo que había encima Era la parte más abajo Quitamos las cienitas Entonces está un poquito más hondo Siempre las cienitas Las tenéis que ver bien Enjugarlas Y ya os digo Que sea pesada Si hay oro No se va La arenilla negra Las cuartitas Bueno, mueve las piedras gordas Se tiene que ver Se oye Sí, sí Pero quítame la que me patea Calle un momento Calle un momento Que estoy yo explicando Lo que cuando tú Estás a tan gordo Calle un momento Me pone los nervios Encima batea Pero que te hay que cribar Se oye enseguida En el momento Que vosotros oís El ruido De que ya está suelto Todo el material ¿Vale? Le podéis pegar un lavado así También Que es cuando se me va Pero tiene que tener cuidado Porque encima De las piedras grandes Se puede quedar Para la pepita de oro Y entonces La perdéis Ahora Es cuando muevo Todo lo de abajo ¿Vale? Movemos todo bien Por eso es aconsejable De que yo algo Nosotros porque estamos Medio locos Y también nos da igual Encontrar cuatro Encontrar 16 Para que eso es lo mismo No vamos a ser más rico Ni más pobre Es una pasada Oír el material Como se mueve ¿Vale? Una pasada Ahora empezamos Y volvemos otra vez No lo hagáis muy seguido ¿Vale? Intentar otra vez Mover todo Pero que vamos Que si el oro ya está ¿Eh? Si hay oro El oro ya está En la primera Abajo de todo La primera abertura Centra, centra Ah, lo estoy centrado Lo tengo 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 centrado Los escalones No lo voy a yo centrar Pues hay que estar centrado Sí Es importante Que los escalones Estén centrado Para que nos haga por el lado Amigos, mirad ¿Vale? Nada Y recogéis Cuando digo recoger Tienes que recogerlo Mira una 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 tenemos ahí Ver Ahora yo cojo Agua así fuerte Y me la llevo Ay ya Mira Por eso Esto Esto no puede estar ahí No os podéis permitir Tener esto ahí Porque hay gente Que lo hace muy fuerte Y se va todo Entonces va el oro Hay que aprender A batear Imprescindible Si no Moviéndolo así Y luego se bateando en el fondo Si no La persona que hace muchísimo esfuerzo De llenar Cubos de 40 kilos Os lo cargáis Porque no encontráis Encontráis Mira otra ahí Hay más Hay más Hay más Hay otra Entonces Siempre que Esta grabación Valda también Siempre que mováis Siempre veis En la abertura Primera Ahí ya está La arenilla negra Eh A ver Las cuarcitas Mira otra ahí Otra ahí Yo la veo No sé si lo ves Pero yo ahora ¿Qué hago? La recojo Si hay plomitos La otra era más grandecita La que he visto antes Siempre se queda La arena negra Las cuarcitas Los plomitos La escoria de fundición Los granates Los granates Los euros Los céntimos Oye Allá no Yo ya he visto Pero sigo jugando Amigos No quiero decir Que vosotros Le hagáis El final este Tan tremendo Tan de párpito Pero bueno A mí me gusta Hasta el final Todo Con mucho cuidadito Voy a quitar esta piedra Porque ahora Como es todo ya Parece que está Como cribado ¿Vale? Hay que llevar Cuidadito Entonces lo hacéis así Poquito a poco Amigos Poquito a poco Evidentemente Si se escapa alguna Volvéis a recoger Os veis En las piernas Unos meneos Que mirad No queda nada aquí Que es lo importante Que no quede nada Era golpea Golpea contra Contra las botas En la espinilla Se va dando Golpecito Para que vuelva De los escalones Hacia atrás Exacto Y luego queda en el centro Lo vuelvo a mover Y como veis No se ve ninguna partícula Las tengo escondidas Pero mirad Ahora Ya empieza a estar A tener demasiado Poca arena Mirad La poquita arena Que hay Inclinada a tope Y si no No sé Por lo menos Dos he visto Vuelva a recoger ¿Vale? Yo creo que ya Tiene bastante poca arena Este ya está cagado Vamos a sacar Que se muere ¿Para qué vamos Ahí ha picado tanto? Si es que Ne hay que apurar Tanto la gente Vente para acá Un poco Ahí Ahí Importante Amigos Amigas El bateo Fundamental Ahora El punto donde Saca el oro Mi amorcito Pues Evidentemente Lo más Lo más importante ¿No? Pero luego Un buen bateo También A ver Siempre De arriba Para abajo ¡Uy! Ahí hay una guapa Ahí hay una guapa Otra Mira, mira, mira Mira ¡Ostras! ¡Ole, ole, ole! Dale, dale, dale Oye, déjame vivir Este momento Y ya veis que no he hecho Mucho agüita Yo no veo No puedo hacerlo así Oye, pátate quieta Si nadie te hace que te haga nada Quería que se me pone ahí El móvil Mira Qué buena, tío ¡Ostras! Un, dos, tres, cuatro Por menos hay, eh Y podía haber bateado más Pero como estoy con este Que no me deja Porque está de los nervios Mira, mira, mira Más Y más pequeñitas Que lo tengo Y más pequeñitas Bien Ahí Ahora le voy a dar el golpe final Y es cuando las pierde todas Ahí tenemos Tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho, ocho partículas ¡Ocho partículas, tío! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, mi niño! ¡Ole, yo! ¡Qué arte tenemos! ¿No te muevas ahí? Una está aquí, eh Una está ahí Ahí Vale, ya la veo ¿Bien? Bien, bien, bien Así me gusta Sí, así salió siempre así, ¿eh? Pues mira Dicen, si sacaron Siempre así Si hemos hecho un cubo Un cubo de diez o diez kilos Y no ha salido Más que una batea buena En las demás Red de red Bueno, vamos a seguir, amigos Y animaros a venir al río Y amigas A vosotros también Con los niños No animaros tanto Que hay poco oro Y somos muchos ya buscando Pues se comparte Y si no se encuentra oro Pues está Una buena aventura Con los amigos Comiendo bocadillo Corto Hasta ahora Venga, vamos a por más Vamos que nos vamos Este cubo todavía no me he encontrado nada Está el tercer cubito Pero bueno, no perdemos la esperanza Leche Y si no Con lo que ya hemos encontrado Yo ya me doy por satisfecha ¿Tú, mi amor? Pues también Volvemos Mirad, amigos Los pedruscos que me mete Pero se limpian Se miran Y arreando Fuera Ahora le limpio un poquito Así ¿Vale? ¿Para qué? Porque como está muy sucio Y ahora Lo de siempre Yo lo digo Para la gente nueva Que se está agregando ¿Vale? Que están diciendo En el botón de unirse Que no saben batear Entonces Da igual para todos Lo importante es eso Pues encontrar ahorita O pasar un gran día Esto se aprende pronto Es muy, muy, muy Muy importante Muy Quitamos todo lo gorda Mirando siempre ¿Vale? Y esto es maravilloso Esta afición Por Dios Y hace un día Espléndido Qué bonito Ahora lo limpio Un poquito ¿Vale? Que es cuando se mete la batea Amigos ¿Vale? Pero yo ahí no bateo Ahí mirad Ahí no bateo nada Porque es que no bateo Es fuera Aquí Ahí ¿Vale? Volvemos Encima como es un barquito Encima de agua Exacto De flota Como tuviera colcho Por ahí veréis Que hay pececillos Que van Que van ahí buscando Bueno Ahora lo muevo todo ¿Vale? El removido del agua Van buscando comidillas Tenéis que mover sin miedo Siempre digo lo mismo Que no pasa nada Que no se van Que es lo que más pesa El oro Imaginaros Las piedras grandes Que esto no está cribado Y se va antes que el oro Un litro de oro Un litro de oro Mirad Si derretimos el oro Y lo hacemos En un molde Y metemos un litro Seguro que pesará 17,5,18 Pues imaginaros Ahora lo estoy haciendo Más rápido ¿Vale? Siempre esto vacío Ojo Siempre vacío Porque pasa De que se pueden Quedar ahí Las partículas Como bien Lo habéis visto antes En otras bateas Y ahora sí que es Mira Mira una gorda Ahí está Una gorda Para atrás No la cojo Esta también va a valer Esta grabación Mira Ya tenemos tres Me parece cuatro No sé ya Pero Llevar cuidadito Por lo menos Para que vayan viendo Claro Ahí Ahí Despacito Miradla Miradla ¿La veis? Esa es grande Esa es grande Pues yo ahora la escondo No la saco La podía sacar Perfectamente Pero no Ahí Lo vuelco Mirad Como lo vuelco Y ahí sigue Y vuelvo a recoger ¿Estás bien mi amor? Un poco nervioso Mirad No se ve Entonces Vuelvo a hacer Vuelvo a meter No se ve Como bien veis No se ve Nada Eso que ya se ha ido Mira Dejo Porque me tiene Estresar No la batea Qué barbaridad Mírala 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 Qué gorda Qué gorda tío Qué guapa A merecido La pena Los dos cubos Ostras Espera Que lo voy a poner bien Venga No Aún había arena Ahí Claro Y ahí hay otra Pero tú Estás siempre nervioso Parece que no hay Pero hay Yo sé que hay Bueno Pero como tú Es así A ver amigos De arriba abajo Esa es guapa Esa es guapa Esa pesa Y ahí hay otra Y ahí hay otra Y ahí hay otra Ahí abajo No sé qué hace Esa talla muy abajo Que ya la has pegado muy fuerte Vuelve a recoger Vuelve a recogerlo No Tira un poco más de arena Va Claro Es que hay mucha Es que Es un pesado Ya por los dedos Que todavía ha pegado Que no Es un pesado Ya os lo digo No me deja terminar las bateas Porque está cagado Macho Si no se va No se va No se va No se va Y él Bien 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 Claro Porque hay que batear Con menos arena Ya se ve por ahí La grande Pero no pasa nada No se os va a ir Porque si hacéis así Hacia vosotros fuerte Ya la habéis enterrado Mirad Y ahora evidentemente Despacito Para vivir este momento Mirad Qué momentazo Madre mía Está ahí Debajo de todas las piedritas esas Ahí está Ahí 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 ya se van viendo Mirad Y no se van Y no se van Mirad 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 ¿Veis? Y ahora si quiero jugar un poco más Pues jugamos Y la he escondido ya Le he dado un meneíto Si os habéis dado cuenta Y la he vuelto a esconder Y vuelvo a sacar Vale Está allá donde él Vale, vale, vale Que veo una por aquí Ya por el primer escalón Una pequeñilla pero Menos jueguito con el oro Es que me parto con él A ver Cuántas hemos encontrado Por lo menos una gorda yo he visto Y una por ahí por el escalón Volca más Tranquilo Yo no me meto en tu trabajo Tú Tranquilo Y deja vivir Al personal Esa es guapa Esa es grande Esa es guapa Esa voy a mirar a ver si suena Con el guante no puedo tocar nada Que lo lleva todo pegado A ver Eso Hay cuatro Hay cuatro Me voy a quitar el guante Amigos Porque No puedo Me tienes que ayudar tú Bueno Primero grabarlas Ole 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 Que buena Sobre todo una Aunque todas 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 Por muy pequeñitas que sean Es un logro A ver Que me voy a quitar el guante Quítamelo A ver si suena A ver la manía del guante No Que está el agua congelada A mí me encanta tocar todo Pero no A ver amigos A ver si se oye Si suena Yo no escucho nada Mira Si No escucho nada Pues está solo como una tapia Si solo Bueno amigos Pues es lo que hay Vale Vamos a recoger eso Amigos Ole 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 A por más solito Vamos por más Vamos por más Si Vamos por más Otro cubo y nos vamos Que yo ya tengo hambre Vamos a ver si acabamos el cubo A la mosquita de la leche Tengo un moscatón por aquí Esto es mejor hacerlo con las manos Pero Las manos Es lo que hay Te va a llevar en el guante pegado todo Anda, anda, anda Y después dirá que no había oro No dirá tonterías Que día más bueno amigos Madre mía Bueno, bueno Me he encontrado un cuarzo Ah, pues ya está Que me lo voy a llevar Para mirar el microscopio A ver como lo veo Vamos a ver ¿Te ha quedado más? Ahí viene No te ha abierto todo el cubo No, queda el fondo Que el fondo es muy bueno En el fondo normalmente Se queda Normalmente si hay Claro, lógicamente Venga, volvemos a hacer lo mismo Como si estuviera ahí En la película conduciendo Sí Antigamente Hacían así No sepa que lo hacían Pero en todas las películas Moven el volante un montón Ahora quitamos lo más gordo Porque esto no está cribado Porque yo no quiero que lo cribes Aquí se lo cribamos Amigos Cuando hacemos la rampa Nada más Porque ahí sí que se lleva el oro Ahí sí Venga Pero aquí si lo bateáis bien Con mucho cariño Y sin quedaros Hay dos horas bateando Porque no es necesario Para nada Lo limpiáis así un poquito Para ver las cosas más claras Y volvéis A tirar lo más grande Es para que se ha parado Y no graba Esta es la forma De mantener la calladita De la bellotita ¡Oye! ¡Mir! Te ha quedado mudita Mira lo No me sale ni el agua Lo mato ¡Qué barbaridad! Oye Yo tengo que hablar Para que escuchen Los que están ahí Algunos yo sé Que saben perfectamente Pero otros no muy bien Sí O otros nada Ahora Estarán escuchando Si tienen un ibupulfeno De esos lados Bueno sí Para los dos cabezas Bueno ahora ya lo movemos Todos sin miedo ¿Vale? Vale Como si estuviéramos amasando ahí Yo qué sé El pan Por ejemplo O cuando hacemos El este de armóndigas El rebondigio de armóndigas Que tienes que usar Todo de la mano No hace tiempo Que no me hace armóndigas Me tendrías que hacer algún día Unas armóndigas No tengo tiempo mi amor Aunque sean de la nariz Oye O sea el guarrete ¿Eh? Que te veo Movemos otra vez Las pillas vuelo Las pillas Últimamente Estaba tonta Antes ¿tú qué? Venga no te enrollas mucho Si tiene que gastar cubo Pero Si lo vas a todo junto A ver Ahora sacamos todo De lo gordo Volvemos No veo nada visible Madre mía Con la arena que estás saliendo Te está llevando tu olor para adelante No amigo No le hago el caso Hacerme caso a mí Que iréis lejos Que con esto voy a desapañado Ahora voy a echar Lo último Que ahí Normalmente se acumula Pero bueno No quiere decir que haya Ahora limpio bien el cubo Muy importante Ponéis el cubo Atrás del todo Porque si lo ponéis delante Se os va Ahí todo Ahí Y venga A ver lo que ha salido Bueno ahora terminando esto Lo que vamos a hacer es comer Encima de una piedra Los bocadillitos Tranquilamente Que ya no lo hemos ganado Porque estamos un montón de horas aquí Que ni se puede decir las horas Porque vamos Pero bueno Contentos y felices Aunque no salga más No importa A veces lleva muy menos Lo mejor que salga Claro A ver Mirámoslo gordo Como veis Ahora lo hago más rápido Todo Entonces Ahora ya no explico nada ¿Vale? Nosotros vais a ver Vais a ver Que no tarda nada Y si hay oro Hay que desmenuzar Sobre todo Hay que desmenuzarlo todo Porque en el barro Si que se queda pegado Claro Hay que despegarle Si no Se queda almacenado ahí Entre el barro Y ahí entras O las partículas Lo tenéis que desgranar Fijaros que Levanta la batea Dentro del agua Tenéis que desgranar Y no termina de sacarla De dar del agua Queda siempre un poquito Claro Tenéis que desgranarlo todo Y el agua de la batea Se va llevando la arena de arriba Que es importante Arribaos un poquito Ahora verlo todo más claro ¿Dónde amigos? Y esto para atrás Importantísimo Ahora Mirad como la llevo Mirad Inclina totalmente Todo para atrás Para atrás Volvemos despacito Miramos de que la parte trasera Mira yo ya veo ahí una La esquinita Una tenemos por lo menos Una, dos, tres Pequenita ¿Tú ves? No sé Veo un poquito Los cóndor A ver que me iba a acercar Pues quédate donde estás Ahora quitamos Mira Una, dos Tres, cuatro, cinco Sí que hay Mirad todas las que hay Y le estoy dando Y no se mueven Amigos Mirad 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 Le estoy dando ¿Veis que no se van? Que están en el renglón primero Y no se van Pero el agua tiene que entrar despacito Y salir despacito Exacto Lo que hay que llevar es la arena Y es una maravilla Poder hacer esto Verlas Todas ahí ¿Vale? Y que no se te vayan Me estorba este estropajo Oye Que mi pelo no es ningún estropajo Este se está agarrando hoy Mira Ay sí, más Mira Mira, mira, mira ¡Ostras! Hay más Se ven más gordillas Va, va, va Pero no de golpe Que ya me está poniendo los nervios Está de los nervios Mucho rico Aquí hay otro bingo A ver Quitamos agua Porque tampoco No hace falta Tener mucha agua Porque más os costará Mirad, mirad, mirad Que batea Que apoye bastante ahí ¡Hala! ¡Hala! El fondo hay una gota grande ¡Hala! ¡Hala! Uy, que batea, eh ¡Ostras! Que buena batea, eh Sin podían salir todas Ay, ay, ay Ahora que yo creo que son dos grandes Que hay todas estas chicas Bueno, pues A ver Lo que salga ¿Cuántas hay ahí, eh? No lo sé Cuéntalas Lo importante es que sean Partículas pequeñitas Grandes Medianas Pepitas Lo que sea Pero, a ver Encontrar una partícula Pate callar Porque me mueve la cámara Sí, sí Dice que le mueve la cámara Encontrar esto Es como un aguja en un pajar Tres, nueve, 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 nueve Tres Por lo menos trece, catorce Tres, catorce Tres, catorce Y ahora, ¿qué decir? ¿Qué decir de la muera? Hoy ha sido su día de suerte Oye Que yo no tengo la suerte A ver Que yo no tengo la suerte De no tirar ¿Tú la tienes tú? Hoy tu día de suerte De no tirar De no tirar Y yo estoy Menos mal que pasó de él Si no tendría un trauma Pero De narices Bueno, amigos No, eres buena gente Buena persona Buena cocinera Ah, eso sí Se pone en la cocinera ¿Hasta que come de bien? Eres buena en el sitio Que tiene que ser buena Esto es tonto, ¿eh? Lo ha pillado Lo ha pillado Lo ha pillado Anda, tira Pues nada Bueno, nos despedimos Esperamos de que nada Sigáis con nosotros Os gusten nuestros vídeos Si, habrá un poquillo menos Nuestros vídeos, ¿vale? Y muchos besitos para todos Un fuerte abrazo De Espérate, no, no, no Vamos ya todo ahí junto Lo que hay Ah, vale, pues venga Cortamos No va tan rápida Gorriona Me ha puesto así Las reculetas de hoy Mirad, amigos A ver si le pone clarito Y amigas ¿Eh? Qué batea más bonita No son muy grandes Pero son guapas No, pero son bonitas Son muy bonitas Jolines Ahí puede ser 100 miligramos 150 miligramos Y encima tienen peso Porque han sonado O sea, que muy bien Muy bien Muy bien Bueno, nos vamos a despedir A ver si veo los peces Los peces Los peces que van a andar Y vamos a comer Y vamos desde aquí Muy temprano A ver Más para allá Que no haya roce Entre tú y yo Oye No, que no te pego La mascarilla puesta Estamos aquí Al aire libre En esta naturaleza Que la que aumente un pelín Que estemos viviendo Últimamente No va muy bien Vale Venga, pues nada Esperamos eso De que sigáis todavía Con nosotros Apoyándonos Y ver nuestros vídeos ¿Vale? Venga Muchos besitos para todos Venga Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo De peyotita Y pulvita Y cuando Vengáis por el río Tapad los agujeros Porque últimamente Están viniendo Están viniendo gente Que están dejando El agujero abierto Están abriendo Pedazos de agujeros No, no hay derecho No hay derecho No Eso no se tiene que hacer Es un sitio Que yo piqué La semana pasada En nuestro agujero Y había muy poquito picado Y en el abierto Aquí un agujero Y dos paredes de narices Y sabemos Que en el Y sabemos Perfectamente Bueno, pero bueno Más o menos Pero bueno Han dejado aquí Los guantes son nuestros Que nos llevamos ahora Han sacado Todas las piedras Pero han sacado las piedras Y nos las han vuelto a colocar 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 Venga, nos vemos